Si tienes dinero en el bolsillo has de venir, en la lita el espet shop lo gastarás. Aquí lo encontrarás. Productos sanos y sin gluten comprarás. Es tu oportunidad. Cuando vengas querrás cantar y bailar. Guardería también hay, duetos cantarás. Te alegrarás. Hay redes de pescar. La verdad es que no vendemos redes para pescar. Oh, a lo mejor deberíamos. No es un producto para mascotas. ¿Qué? ¿Y los peces qué son? ¡Sí! Tienes razón, Russell. ¡Vale! Ven a nuestra lita el espet shop. Ven a nuestra lita el espet shop. Gasta el dinero en nuestra lita el espet shop. Tendrás nuestra amistad. ¡Sí!